Un lindísimo libro escrito por María Teresa Andrueto, con ilustraciones de Patricia Melgar y el anillo encantado. De este libro elegimos uno de sus cuentos, una fábula, de luz y de sombra, de María Teresa Andrueto. Había una vez, una ciudad, una ciudad antigua y luminosa, poblada de torres y campanarios. En aquella ciudad antigua y luminosa, poblada de torres y campanarios, había una plaza, una plaza verde, salpicada de leotropos y jazmines. En la plaza verde, salpicada de leotropos y jazmines, de aquella ciudad antigua, poblada de torres y campanarios, había un banco traspasado de sol. Al banco traspasado de sol de la plaza verde de la ciudad antigua, llegaban de tarde los pájaros. Los pájaros que llegaban de tarde al banco traspasado de sol de la plaza verde de la ciudad antigua, devoraban miguitas de luz. La hora en que los pájaros devoraban miguitas de luz, era la hora en que entraban a la plaza de la ciudad antigua. Mmm, los enamorados. Entre los enamorados que entraban a la plaza de la ciudad antigua, a la hora en que los pájaros devoraban miguitas, estaba un hombre solo, alquerían por partes iguales, la luz y la sombra. A la hora en que los pájaros devoraban los últimos fulgores, el hombre transido de luz y de sombra, se sentó en el banco, en aquella plaza que olía a jazmines, en aquel ocaso. Y en el banco, el hombre transido de luz y de sombra, esperó hasta que la ciudad antigua, poblada de torres y de campanarios, quedara completamente a oscuras. Ausente de luz, invadido de sombras, el hombre esperó. Junto a los pájaros ciegos, el hombre esperó. Esperó. Junto a los jazmines en penumbra, el hombre esperó. En la plaza despojada, el hombre esperó. Mmm, en el corazón de la noche, el hombre esperó. Esperó sin que ella llegara. Inútilmente esperó. Poco antes de que amaneciera, tomó una piedra y trazó en el pedazo de suelo que sus pies pisaban. Amor mío, creí que llegarías con la luz. Te hubiera amado hasta el último fulgor. Ya estoy lleno de sombras. Me voy. Y con pasos cansados, se perdió en la oscuridad. Como era de noche, el hombre estaba ciego de tristeza, no pudo ver que ella lo esperaba en otro banco de la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!